Saludos a todos nuestros amigos que se encuentran siempre conectados junto a nosotros acá en GQ Racing TV para nosotros es un placer estar acá nuevamente transmitiéndole completamente en vivo las imágenes acá de una ciudad muy populosa de Gran San Salvador de lo que es también El Salvador que es Soya Pango y vamos a hacer este recorrido siempre con la compañía excepcional de Gerardo Quijada bienvenido Don Gerardo Hola Julio, hola amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal GQ Racing TV si nos dirigimos ahorita a lo que le llamamos Soya City, Soya Pango un municipio de los más populosos de El Salvador, de San Salvador directamente y pues una de nuestras tierras Julio, yo también viví ahí un buen tiempo verdad así que parte de mi infancia la vivía en Soya Pango así que para ahí vamos verdad, para ver cómo se encuentra en este recorrido cómo está la gente, la población, los peatones, el tráfico vehicular y pues desde ya Julio haciendo un llamado a la gente verdad a todos nuestros hermanos salvadoreños que concienticemos que tomemos en cuenta todas las recomendaciones verdad y que cualquier denuncia pues al 1-3-2 verdad para cuando nosotros pues tenemos o presentamos algún síntoma por este problema del coronavirus así es, la invitación está hecha para que ustedes puedan denunciar que tomemos la seriedad de lo que es esta pandemia lo que es este virus, tomemos con responsabilidad como salvadoreños que somos cuidemos nuestra familia y cuidemos de nosotros también así que invitarles para que se mantengan conectados junto a nosotros vamos a tener un recorrido espectacular y sobre todo tenemos un tema muy interesante vamos a desenmascarar y vamos a mostrar en luz propia y la vamos a explicar la jugada que el presidente Raíl Bukele ese jaque mate que les ha dado a la empresa privada y que le ha dado a los diputados con este maletín rojo que se querían robar prácticamente aprovechando lo que es esta emergencia en El Salvador le pusiste maletín rojo porque el FMLN dio todos sus votos es correcto sí, claro, claro, claro que sí bueno, estamos aquí verdad siguiendo las recomendaciones en este recorrido recuerden hermanos salvadoreños el gobierno, a pesar de que esta noche tendremos una conferencia por parte de nuestro presidente Nayib Bukele pero recuerden que si las reglas se ponen más duras es por nuestro bienestar por nuestra salud, verdad porque nosotros los hermanos salvadoreños a veces no colaboramos como debiéramos, verdad estuvimos conversando con jefes policiales y es lo que nos dicen, verdad la policía no tiene los recursos los centros de contención no están como suficientemente preparados y ahora lo que tenemos que hacer es hacer un llamado a la ciudadanía que tengamos más consideración de las medidas y colaboremos, verdad nada sería Julio y hermanos salvadoreños que nos sintonizan de que tú te contagies, verdad y agarras el coronavirus el problema es que vas a contagiar a toda tu familia a toda la gente con la que vivís y eso pues es parte de ser uno inconsciente, verdad porque también aparte de contagiar a la familia contagiamos a todo el que contacta con nosotros, verdad entonces es una situación pues que se puede salir de control y si estamos viendo pues que grandes potencias no lo pueden controlar que sus sistemas de salud no tienen los recursos y la capacidad para atender esta pandemia mucho menos lo tiene nuestro querido El Salvador este pulgarcito de América pues que todos amamos que todos los salvadoreños donde quiera que estemos, verdad en la diáspora, en cualquier país del mundo en cualquier rincón donde nos escuchen ahí pues donde se encuentra un salvadoreño ahí está pues el cariño de este pulgarcito de América justamente bien lo ha dicho Don Gerardo es responsabilidad de todos nosotros como salvadoreños cuidar a nuestra familia y a nuestros seres queridos podemos visualizar aquí las calles como se encuentran de Soyapango estamos viendo acá como se encuentra la afluencia de personas pero también le vamos a explicar y le vamos a mostrar y todo Don Julio, ¿cómo se llama aquí? Reparto Guadalupe parece Reparto Guadalupe, correcto acá de la colonia de Soyapango Soyaciti Soyaciti podemos ver acá cómo anda la población en las calles es que eso es lo que nos pasa Julio que no tenemos conciencia social no nos cuidamos, verdad no nos protegemos, verdad no tomamos las medidas respectivas se nos olvida lo del alcohol gel se nos olvida lo de la mascarilla y eso pues es algo que debería ser una obligación un requisito que nuestras autoridades deberían de imponer para que la población tome más conciencia y nos lo tomemos más en serio esto puede empeorar de un momento a otro hemos visto como países que hoy en día pues lamentan y que nos están haciendo un llamado a los países como el nuestro que todavía tenemos oportunidad de que sigamos indicaciones de salud y tengamos pues como mucho más cuidado y cuidemos a nuestros viejitos a nuestros niños y sobre todo que nos cuidemos nosotros mismos Julio y todos los salvadoreños tomemos más consideración usemos alcohol gel sigamos las recomendaciones usemos nuestra mascarilla nos cubramos nos protejamos cuando salimos verdad porque ni las autoridades de salud ni nadie nos va a salvar de esto verdad realmente debemos de cuidar la salud porque si nos contagiamos pues contagiamos a toda nuestra familia a todos nuestros miembros del hogar y sobre todo Julio también a todas las personas con las que contactamos verdad no sabemos quienes o cuantos estarán pues con el con el coronavirus porque realmente pues aunque solo tenemos 13 casos detectados no significa que no pueden salir más hermanos salvadoreños de la noche a la mañana verdad ya sea en los centros de contención o donde la gente está pues guardando su cuarentena no sabemos cuánta gente habrá con síntomas cuánto más pueden resultar afectados Julio así es bueno y también para todos nuestros hermanos que están pendientes de todo lo que pasa en nuestro país queremos comentarle de que mientras esta emergencia está pasando las difurratas del pueblo salvadoreño se han encargado de hacer una jugada de querer sacar sus maletines negros de querer jalar su tajadita de dinero como bien lo decimos a los salvadoreños pero el presidente hasta la fecha David Bukele se ha mantenido firme y lo ha hecho de manera excepcional queremos aclarar el día de ayer cuando vieron circulando ahí decretos que querían aprobar querían dejar en la bancarrota toda esta parte del sistema del seguro social correcto don Gerardo querían dejarle en la bancarrota querían que se encargara de pagar todos los salarios de las empresas y de los salvadoreños que cotizan con ellos y así la ANEP quería librarse de toda esta responsabilidad como bien lo dice acá don Gerardo esa responsabilidad querían evadirla y el presidente Nayib Bukele les hizo un jaque mate mientras todo el día ellos pasaron haciendo una interpretación para poder que este decreto fuese aprobado y poder saltar cualquier normativa que se les hubiese impuesto el presidente Nayib Bukele lo explicó de gran manera de seccionar viatura los hilos y les ofreció así como el derecho y como se lo permite constitucionalmente al presidente de la república vetar cualquier decreto con el que no beneficie a la población salvadoreña estamos viendo vamos a hacer una pequeña pausa y estamos viendo acá lo que es unicentro como se encuentra de lleno verdad don Gerardo vemos bastante gente a unicentro Soyapango un lugar que me trae muy bonito recuerdo Julio pero vemos como la gente pues si es cierto va que el supermercado y el banco estén abiertos pero aquí la gente como que tiene poca consideración poca conciencia mira hay demasiada gente aquí en este lugar no puede ser que todos andan comprando la comida o pagando o sacando algo del banco verdad posiblemente es parte de la irresponsabilidad que tenemos los salvadoreños Julio que hasta cuando ya es tarde o hasta que es demasiado tarde tomamos acción ante las medidas pues que los gobiernos quieren implementarnos y transmitirnos verdad por eso no sería de extrañar que nuestro presidente ponga medidas más drásticas medidas más duras porque los salvadoreños solo así entendemos Julio no queremos acatar las disposiciones y las recomendaciones del gobierno sino que buscamos cualquier excusa para andar en la calle así es bueno y que de hecho vamos a esperar la conferencia que vamos a tener hoy por la noche así que pendiente siempre de nuestro canal porque nosotros le estamos informando día con día le estamos informando todos los días de esta cuarentena y estamos tomando también aclararle para todas las personas que se han preocupado y nos han consultado vía red nosotros andamos tomando las medidas también pertinentes para andarles informando de la mejor manera hacemos esto por la responsabilidad que nos compete ya que en este momento se necesita que se informe a la gente con la verdad que se informe de manera verídica y dejar de generar de generar tanto pánico en la población y mostrar lo que verdaderamente se necesita y acatar las indicaciones lo que nosotros hacemos es informarle con la verdad como responsabilidad que somos y sobre todo mostrarle el compromiso que tienen empresas grandes aquí en el país y que aportan muchísimo como lo es GQ Racing Sport y en su canal GQ Racing TV excelente Julio estamos aquí saliendo de unicentro vemos que está topado de vehículos obviamente pues los vehículos no se conducen solos esperaríamos pues que la gente poco a poco vaya tomando más conciencia porque no sabemos Julio cuánta gente entró por puntos ciegos cuánta gente puede tener el virus del COVID-19 y eso pues nos perjudica a todos los salvadoreños es bien lamentable y sobre todo como les seguíamos mencionando mostrarles acá cómo la gente ha salido a las calles sin las medidas de protección salen con total normalidad Julio no se protegen no les importa o sea como que como que estamos en un pueblo donde la vida no vale nada que lamentable es verdad que los salvadoreños no tomemos consideración y no sigamos las recomendaciones es por nuestro propio bienestar nada fuera Julio que la vida la pierda el ser humano que se contagie sino que cuántos te puede llevar contigo verdad y si eres una persona joven pues verdad y contagias a gente adulto mayor posiblemente tú sobrevivas pero no el adulto mayor verdad entonces si es bien importante que todos tomemos como más consideración de lo que estamos haciendo verdad sabemos que nosotros al salir a la calle pues también nos exponemos pero no nos bajamos del vehículo verdad no contactamos con nadie no entrevistamos a nadie ni tampoco es el propósito solamente de mostrarle a nuestros hermanos salvadoreños en el exterior verdad en cualquier parte del mundo que se encuentren como están las ciudades Soyapango pues es una ciudad emblemática verdad un municipio muy habitado uno de los municipios más grandes de San Salvador así que estamos mostrando como se encuentra la situación por el sector de la Corruña 2 algo así verdad Julio correcto acabamos de pasar también por Prados la zona de Prados acá en Soyapango por Unicentro cerca también del hospital que tiene acá del hospital para personas con discapacidad mental o problemas mentales está acá psiquiátrico psiquiátrico correcto estamos buscando irnos por otra parte pero llegamos al ponte psiquiátrico así que estamos aquí en la parte viendo cómo es el ingreso acá en la parte principal de lo que es Soyapango vamos a llegar en breve instante a lo que es el triángulo el famoso triángulo de Soyapango así que invitarlos para que compartan nuestro contenido que hagamos viral que responsabilicémonos como salvadoreños y si usted nos está viendo fuera del país comparte este video con salvadoreños que están acá en El Salvador para que ellos se puedan dar cuenta de cómo se encuentran informarse con la verdad y sobre todo conocer de primera mano cómo se está llevando y realizando la cuarentena acá en El Salvador y sobre todo Julio con esas jugadas de la ANEP que siempre pretenden joder al salvadoreño o joder al más pobre al más necesitado es importante que nuestros diputados tomen conciencia si verdaderamente pues aprueban un decreto o legislan que sea en pro del salvadoreño y no en pro de qué regalito me va a dar un millonario realmente eso pues es lo que más tiene así a El Salvador al país nuestro jodido porque los diputados siempre están buscando o el motivo por el cual llegaron pues a la asamblea para hacer negocios personales verdad eso es lo que un día tiene que terminar acá y en el 2021 pues creo que le van a dar su pago o su recompensa verdad lanzándolos fuera a toda la bancada del FMLN y la bancada de arena correcto mencionarle a todos nuestros hermanos que nos ven fuera del país que nos ven en la diáspora en Italia y Europa y en todos los países del mundo que nos están viendo acá en tu canal GQ Reysin TV que este decreto había sido votado por toda la bancada del FMLN y no así la mitad fue de arena y votos también del del PCN y del diputado no partidario que tiene en la asamblea legislativa fue aprobado con este voto la verdad que es bastante irónico bastante podemos decir que se puede destacar la parte que arena no votaron toda la bancada no votó fue la mitad nada más pero el Frente si aprobó este decreto que iba a pasar con este decreto todos los ahorros que tienen las personas cotizantes de las empresas responsables de las empresas que descuentan a sus empleados y que pagan el seguro social y que trasladamos ese pago Julio porque nosotros somos uno como empresa que trasladamos ese pago al estado al gobierno para que nuestros empleados pues tengan sus coberturas sociales y sus beneficios sociales pero cuántas esta gente aparte de que no paga y venir a lucrarse de esa manera para no pagar o no sacar dinero de sus cuentas para que lo pague el estado como dijo nuestro presidente pues buscando quebrar el seguro social correcto llevando a la quiebra lo que es el seguro social es lo que buscaban pero el presidente de manera sabia le respondió vía twitter y se lo vamos a poner los twitter para que los puedan leer y que los conozcan de primera mano que los puedan visualizar como le respondió de que manera de que manera elegante que jugada que jaque mate les puso de que todo lo que habían hecho todo el esfuerzo que habían dado todo lo que ellos habían pensado que iban a lograr con este decreto pues se dieron cuenta que sus asesores no les informaron bien ya que el presidente tiene que llegar antes de ser publicado en el día de judicial tiene que llegar a él este decreto y como la constitución se lo permite el presidente de la república en este caso Nayib Bukele que es el servidor del pueblo verdaderamente se encargará de retarla porque este decreto no beneficia en nada al pueblo salvadoreño no hay algo bien importante Julio y hermanos que nos sintonizan a través de nuestro canal GQ Racing TV te hacemos la atenta invitación a que te suscribas nos des like y nos compartas realmente Julio y hermanos salvadoreños es vergonzoso pero para nosotros los salvadoreños es también un alivio verdadero que ahora si tenemos presidente el salvador tiene un líder el salvador tiene un presidente que está trabajando que vela y se preocupa por el bienestar de todos los salvadoreños de cada uno ese presidente pues se llama Ney Bukele vemos como la comunidad internacional Julio y hermanos salvadoreños que nos escuchan como es aplaudido como es halagado verdad y realmente pues yo me pregunto Julio no hace falta tener cinco dedos de frente para pensar que nos pasaría a los salvadoreños si estuviéramos o si el gobierno estuviera en poder del frente o de arena sería pues una catástrofe el salvador ya podría determinarse como un país quebrado como un país arruinado verdad y estos decretos que están la ANEP y todos los políticos queriendo sacar para beneficio de los más grandes para beneficio de los grandes empresarios siempre pues estaríamos jodidos y al menos con nuestro presidente sabemos que tenemos la esperanza y estamos pues todos pendientes de reaccionar del gobierno sabemos que va a tomar las decisiones más sabias sabemos que Dios lo tiene en sus manos verdad y que lo ha iluminado y está velando Julio también por todos los millones de salvadoreños en cambio arena y el FMLN solo velarían por los más ricos por los que tienen más por los mismos de siempre como decimos verdad y solo buscando el beneficio personal de ellos como diputados y de los empresarios para ver que sus empresas pues no sean afectadas y que como tú dijiste pues que el seguro social quede quebrado y que sea el seguro social quien carga con todos esos costos y sea así pues como ellos pues se libran de hacer todos estos pagos y así pues arruinar más el país así es bueno acabamos de ver acá el recorrido que hemos hecho por Soyapango hemos recorrido las calles principales de este municipio les hemos querido traer como se encuentra de primera mano toda esta parte vamos llegando ya al final de nuestro programa e invitarte desde ya antes que terminemos este programa desde ya si te acabas de sumar suscríbete a nuestro canal dale like comparte nuestro contenido y hazte parte de esta gran comunidad que sigue creciendo día con día ya somos más de 8200 suscriptores los que tenemos día con día y nuestra productividad del video anterior fue más de 30 mil vistas así le queremos agradecer a todos ustedes fue el apoyo y desde ya despedirle con la mejor manera y con Gerardo Quijada bueno un mensaje a todos los hermanos salvadoreños los que habitamos en este lindo país El Salvador en la capital San Salvador y a todos los salvadoreños que nos escuchan en cualquier rincón del mundo donde quiera que se encuentren en sus trabajos la gente que está laborando o en sus apartamentos en su vivienda les quiero decir que todos todos hermanos salvadoreños debemos de estar con la mente puesta en el presidente allí Bukele realmente sabemos que es un gobierno que está trabajando por la gente además todos los salvadoreños debemos ser unidos y hacer ese anillo verdad de unidad entre todos y no perder la fe sobre todo no perder la fe no perder la esperanza tener calma verdad seguir las recomendaciones y tener paciencia verdad esta situación es mundial no sabemos hasta donde pues El Salvador va a llegar con esto de la pandemia verdad quiera Dios y primeramente Dios verdad que las oraciones sean escuchadas y no nos afecte tanto que no salga tanto hermanos salvadoreños contagiados con el COVID-19 y esto nos permita pues sacar a flote el país de una manera más rápida y eficiente verdad así que todos los hermanos salvadoreños debemos de estar muy unidos así como lo hacen las culturas orientales Julio y hermanos salvadoreños verdad debemos de seguir adelante y buscar la manera de siempre sobresalir porque el salvadoreño donde quiera que hay un salvadoreño pues es un símbolo de trabajo y de lucha así que hasta la próxima hermanos salvadoreños y amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal aquí seguiremos informando mientras todavía podamos salir verdad y hayan posibilidades pues de hacerlo así que será con mucho gusto lo hacemos con el amor del mundo verdad y esperamos pues que nuestra información sea bien valorada y sea apreciada así es así que nos vemos hasta la próxima dale like comparte y suscríbete a la próxima y suscríbete a la próxima